Ay, sí, pues, sí, sí, sí Chetaró, 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 chetaró La guanima de esta noche iglesia Amad hermano, clama al Señor Y el Señor te ayudará Amad iglesia, ora al Señor Y el Señor te ayudará Vamos, sí Amad hermano, ora al Señor Y el Señor te ayudará Amad hermana, ora al Señor Y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará, te ayudará Para seguir Amad iglesia, clama al Señor Y el Señor te ayudará Amad iglesia, clama al Señor Y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará, te ayudará Para seguir Te ayudará, te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará, te ayudará Para seguir Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Amad hermano, clama al Señor y el Señor te ayudará, amada hermana, clama al Señor, y el Señor te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir. Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir, amada iglesia, clama al Señor, y el Señor te ayudará. Te ayudará, te ayudará, te ayudará. Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir. ¡Gracias! 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 ¡Más, más, más! ¡Más, más, 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 más! Ahí está, ahí está la presencia de Dios. Solo reciba, 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 reciba. ¡Reciba! 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 Poder, poder, poder... Poder de Dios, poder de Dios está cayendo. Poder de Dios, poder de Dios está cayendo. Está cayendo, está cayendo. Está cayendo, está cayendo. Está cayendo, está cayendo. Está cayendo, está cayendo. Está cayendo la presencia de Dios. Está cayendo, está cayendo. Danza, danza. Danza, danza. La vida sabe la presencia del Señor Gloria en no, gloria en no, gloria en no, gloria en no Dancia a darcer, que sé como tabú, danirse a darcer, que sé como tabú La vida sabe la presencia del Señor Viene, 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 viene más Más, viene, 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 viene más Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder, poder, poder Está cayendo, está cayendo, está cayendo Ahí está la gloria de Dios Ahí está Ahí está Ahí está Gloria, Gloria Gloria, Gloria Más 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 Gloria, Gloria ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria a Dios! Un rayo de luz está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, 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 la gloria de Dios se está cayendo en esta noche, la gloria de Dios se está cayendo en esta noche Sí, 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 sí Más, más, más Y la gloria de Dios se está callando en esta noche Más Más Caya libertad, caya libertad, caya libertad Caya libertad, caya libertad, caya libertad en esta noche Porque ahí está el Espíritu Santo Porque ahí está el Espíritu Santo Porque ahí está la presencia de Dios Santo, Santo Quiero estar en tu presencia Mi poder y contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poder y contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Ya está el Espíritu Santo Dame Dios Dame. D переп D,go, ya Dame Dios Dame Dios De tu madre Dame de tu madre De tu madre Dame, déjame Y necesito más Quiero estar en tu presencia Y poder contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito adorar Gracias Señor Jesús Gracias Señor, gracias Papá Dame, déjame De tomar Dame, déjame Necesito adorar Dame, déjame De tomar Dame, déjame Necesito más Aleluya, Señor Aleluya, Amados hermanos Para la gloria del Señor Amén.